A 1300 kilómetros de Buenos Aires trabaja un artista que ama profundamente a la naturaleza. Se llama Oscar Campos. Hace 31 años y en un hogar muy modesto nació Oscar Campos en Cutralcó. Desde chico fue el dibujo su principal juego, su principal entretenimiento. Mientras otros se iban a jugar al fútbol o a correr por ahí, Oscar se quedaba dibujando y dibujando. Si hablamos un poco del sur, allá siempre estuvimos muy limitados en cuanto a estudiar académicamente. Así que la única posibilidad que tenía era ir en ese momento, 5 o 6 años más o menos, a partir de los 5 años, hasta los 6 o 7 años que fui a una academia de dibujo infantil. Y después, al no haber escuelas, continuó dibujando solo. Desgraciadamente no pudo tener estudios académicos. Fue a una escuela para niños dibujantes, etc. Pero nunca pudo aprender el oficio de pintor. Durante muchos años, trabajó haciendo letreros. Era letrista. Hacía cartel. Estudio pintar algunos letreros. Pinté algunos cuando pintía como 12 años, 13 años algunos letreros. Después sí, ya empecé a darle más importancia porque necesitaba trabajar, obviamente. Después, en una época, también estuve pintando para... O sea, contratado, pintaba para los carteles enormes del peje. Ya estamos en una zona petrolera. Hace 7 años, descubrió en una revista a un hombre genial que pintaba animales, que pintaba la vida silvestre. Esos animalitos, esos pájaros, que él, Oscar, adoraba. Ese artista se llama Axel Amuchastri. Axel es el pintor de vida silvestre más famoso que hay en el mundo. Su nombre es como el de un ser supremo, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Axel es un encantador cordobés que, desgraciadamente, anda con nanas. Por eso es que no ha hecho un programa todavía aún con él. Cuando viene a Buenos Aires, Axel Amuchastri, un grande sin ninguna duda, le enseña todos los secretos del oficio. Los pintos son un soporte de chapadur o pueden ser hojas. Se utiliza un pincel seco. La técnica es que, básicamente, el pincel seco llega con muy poca pintura hacia el soporte como uno pinta. Entonces, uno tiene que pintar, digamos, cargar pintura y descargar la pintura en un soporte. De esta manera, el pincel, como te digo, llega con poca pintura y realmente no queda textura en el cuadro. No puede tocar los cuadros, son muy suaves. Y hoy es uno de los artistas más reconocidos dentro del mundo de la vida silvestre. Es más, hace tres años vino a la Argentina el príncipe Felipe de Edimburgo, quien es, además del marido de la reina Isabel, el presidente de la Fundación Vida Silvestre Internacional. Y él le inauguró la exposición Oscar Campos. Y ya se ha convertido en un coleccionista de sus obras. Y para orgullo de todos los neuquinos, Oscar, el 7 de marzo de este año, realizó una estupenda exposición en Londres. Y también el príncipe se la inauguró. Busco en cada cuadro, digamos, que no se parezca una foto, porque muchas veces he escuchado esto, ¡Uh, qué lindo es tu cuadro! Se parece en una foto. Bueno, yo diría que se parece en la realidad, antes de que en una foto. Este mundo, el cual considero que es glorioso y bello, fue creado realmente con tanta variedad de cosas tan hermosas. Y siempre me preguntaba eso, ¿no? ¿Por qué tanta variedad de pájaros? ¿Por qué tanta variedad de mamíferos, flores, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué tanta variedad? Y una de las cosas que he descubierto es que para que nosotros, los hombres, podamos gozar de esa variedad. Entonces, nosotros, como la máxima creación de Dios, estamos aquí para poder admirar, cuidar, proteger, disfrutar, convivir con la naturaleza. Oscar es un chico extraordinario, con una pureza, con un amor a su mujer, a su madre y a sus hijos emocionantes. Tiene tres hijos, pero en pocas horas ya tendrá su cuarto hijo, ya que Alma, su adorable mujer, será madre nuevamente. ¿Qué importante es amar a la naturaleza y a sus animales y a sus seres vivientes? Yo estoy seguro que en la obra de Oscar Campos se trasluce ese amor que él siente hacia Dios, el creador de la naturaleza. Tengo que felicitar a la Fundación de la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca, que ha realizado un premio maravilloso y que todos ustedes, los que viven en Bahía Blanca y en la zona de influencia, deben ir a visitar. Es el decimotercer salón que realizan y los premios han sido muy buenos en este año. Ha ganado un hombre de Bahía Blanca el premio de pintura, una obra estupenda, con colores sombríos y con una gran calidad plástica. Y una gran escultora de Bariloche ha sido la que ha obtenido el primer premio de escultura. No dejen de ir y felicitaciones a la Fundación. También tengo que hacer una corrección. Hace dos sábados les dije que ya no había pique en la costanera norte y que no fueran a pescar. Me ha retado el presidente del Club de Pescadores, Joaquín Roca Riverola, quien me dice que hay pique y muy bueno. Así que todos nos vamos a ir de pesca a la costanera norte. Y también están exponiendo pinturas donde está el Club de Pescadores. Es una exposición que está realizando Elvio Gio en Florencio Varela. Visítenla. Esta es una de las pinturas del Club de Pescadores. Elvio me la mandó porque vio que yo tenía tanto amor por el club que él me quería mostrar sus cuadros. A todos ustedes muchísimas gracias y nos vemos el próximo sábado. Lindo capullo de Alelí Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de Alelí Lindo capullo de Alelí Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de Alelí No hay en el mundo para mí Otro capullo de Alelí Que yo le brinde No hay en el mundo para mí 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 No hay en el mundo para mí